Hola, ¿qué tal mis chicas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo una receta buenísima. Es un salmón en salsa de chile poblano que está delicioso. Es una opción más cetogénica para aquellas que ya no saben qué comer. Bueno, pues aquí les traigo muchas ideas. Si a ti te interesa este contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas estas deliciosas recetas cetogénicas. Y aunque no estés en keto, la verdad es que están súper ricas y la puede comer toda la familia. Te invito a que te quedes aquí para que no te pierdas mis recetas hasta el final. Esta está súper sencilla, rapidísimo la van a cocinar, así que estas recetas son fabulosas, riquísimas y rápidas. Así que vénganse, vámonos a la cocina. Vamos a empezar. Pero antes de que se vayan, las invito a que me sigan en Instagram. Allá estoy posteando recetas casi todos los días y en mis historias subo el día a día de desayunos, meriendas, snacks, postres. Así que pásenle por allá, les va a gustar mucho. Hay muchas ideas, recetitas y cada día subo nuevas y vamos creciendo poco a poco, chicas. Bueno, sin más que decir, vámonos con la receta. Bueno, mis chicas, keto, vamos a comenzar con los ingredientes para esta deliciosa receta y vamos a utilizar, por supuesto, salmón. Yo voy a usar este trozo grande porque va a comer toda mi familia y por eso, a razón, yo voy a usar este súper trozo de salmón. También vamos a utilizar media taza de heavy cream o crema Lincoln, creo le llaman en México. Dos cucharadas de crema o sour cream, crema agria. Dos cucharadas de Philadelphia o cream cheese. Sal, cebolla, cebolla en polvo. Y yo voy a usar este sazonador que es lemon pepper. Dos chiles poblanos o chiles para rellenar como ustedes los conozcan. Y bueno, chicas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quemar directamente en el fuego un poco la piel de los chiles para que podamos retirar la piel fácilmente. Entonces yo lo hago de esta manera, chicas. Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten en un comal o tomar este tip. A mí esta manera me parece muy buena. Lo hacemos súper rápido y pues se le retira la piel muy fácilmente después de hacerlo así. Y bueno, chicas, yo voy a estar troceando este salmón en aproximadamente trozos de entre 6 y 7 onzas cada trozo. Ya depende de su familia o ustedes cuántas onzas quieran consumir. Y lo que voy a hacer a continuación es sazonar el salmón. Aquí, pues chicas, ustedes pueden utilizar los sazonadores que más les gusten. No tienen que ser estos que yo estoy utilizando. Pueden utilizar cualquiera que sea de su agrado, por supuesto. Yo aquí voy a agregar también un poco de cebolla en polvo. Me encanta la cebolla en polvo. Y también lo que voy a hacer después será poner un poquito de sal. Sal al gusto. Eso también es al gusto, chicas. Ya depende de ustedes qué tanta sal les guste. Ustedes saben que en keto debemos consumir salecita. Así que si ustedes están en keto, pues sí, échele sal, échele sal. No le tengan miedo. Y miren, chicas, de esta manera nos tienen que quedar nuestros chilitos. Yo aquí ya los retiro del fuego y los voy a pasar a una bolsa plástica a manera de que puedan sudar un poco los chiles y sea más fácil retirarle la piel. Obviamente, ¡uy! Están calientes. Cuidado. Vamos a tapar muy bien la bolsa para generar vapor y los vamos a dejar ahí. Los vamos a reservar en lo que cocinamos nuestro salmón. Y bueno, chicas, ahora sí en una sartén previamente caliente vamos a agregar nuestro salmón. Yo utilicé dos cucharadas de aceite de aguacate. Yo les recomiendo que cuezan así o frían así su salmón primeramente de este lado que no tiene piel para que se selle perfectamente bien el salmón. Y ya que está doradito de ese lado, ahora sí podemos voltear el salmón y obtener un cocinado perfecto, una cocción perfecta del salmón. Porque ya al voltearlo pues no nos importa que se esté un buen rato ahí ya que la piel no se nos va a quemar. Y si se pasa de dorada pues no importa, pero vamos a tener una cocción perfecta, un salmón perfecto. Les paso ese tip si lo quieren seguir adelante, chicas. Y bueno, miren, aquí ya vamos a voltear nuestro salmón y quiero que vean cómo el salmón toma un color súper bonito, doradito. Y ahora sí, chicas, como les comento, ahí van a dejar el salmón hasta que esté perfectamente cocinado y no corremos el riesgo de que se nos queme. Bueno, chicas, miren, miren qué tal ese dorado de salmón, exquisito que no. Bueno, chicas, ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra salsa, nuestra crema poblana para nuestro salmón. Y lo que vamos a hacer a continuación es retirar la piel de los chiles, limpiarlos. Se fijan cómo ahora lo podemos hacer muy fácilmente. Les aconsejo que se ayuden de una servilletita porque esta pielecita se va pegando por ahí y después es un lío estarla limpiando. Se queda pegada por... muy raro, muy raro. Y bueno, ahora con ayuda de un cuchillito le voy a retirar las semillas. Vamos a limpiar muy, muy bien nuestro chile. Si los notan que están un poco picosos, les aconsejo que los remojen un poquito en agua con sal y pierden el picor bastante. Estos estaban más o menos bien, aguantaban. Entonces, pues así los voy a limpiar muy bien. Después los enjuago y ya que los tengo limpiecitos, ahora sí se van a la licuadora para molerse muy, muy bien. Aquí lo que voy a agregar es dos cucharadas de crema agria o crema... sour cream, perdón. Y también voy a agregar las dos cucharadas de queso crema cream cheese. Y también voy a agregar el heavy cream. Y lo que voy a hacer es moler muy, muy bien. Dejen que se muela súper bien. Necesitamos una consistencia perfecta de una crema espesita y deliciosa. Así que molamos esta cremita. Bueno, chicas, ahora sí, ya que se muela muy, muy bien nuestra crema, esta es la consistencia que estamos buscando. Como ven, quedó bien molidita. La vamos a vaciar en un sarténcito y la vamos a dejar ahí a que suelta hervor por unos dos, tres minutos y agregamos un poquitito de sal al gusto. Y pues será cuestión de unos tres minutos, chicas. No necesita mucha cocción. Y vean esta delicia. ¡Oh, por Dios! La verdad es que queda deliciosa. Y miren cómo nos queda. ¿Se fijan? Esta es la consistencia que quieres obtener. Aquí ya tengo listo mi trocito de salmón. Lo voy a acompañar con un poquito de coliflor que solamente la cocí a vapor. Y miren, esta es nuestra salsita. Vamos a bañar muy, muy bien nuestro salmoncito. Y la verdad, este platillo es exquisito para toda ocasión. No tienen que estar en quieto para disfrutarlo. La verdad es que queda delicioso para una cena. Que quieran impresionar a sus amigos. La verdad es que esta es una delicia, chicas. ¿Qué les puedo decir? Tienen que prepararla para saber que les estoy diciendo la verdad. Y bueno, ahora sí llegó la hora de probarla. Miren cómo nos quedó perfectamente cocido nuestro salmón. ¿Se dan cuenta? Ahora sí vamos a poner un poquito de salsita para saborear todos estos juguitos exquisitos. No saben qué rico. Esta salsa también les puede servir para hacerla con pollo. Queda perfecto también y sabe delicioso. Ya lo he probado yo con pollo. Pero mi favorito es con salmón. Así que bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Que la disfruten muchísimo. Si la preparan, háganme tag allá en Instagram. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Gracias por estar aquí, por haber visto esta receta hasta el final. Las espero en la próxima receta que será muy muy pronto, chicas. Y por favor no olviden dejarme su like y compartir esta receta con todas esas amigas que les gusten estas recetas keto o que no sepan qué comer. Pues por favor, échenme una mano. Hasta la próxima. Bye.